Bueno, darles las gracias a Dios primeramente porque estamos aquí donde más queríamos estar, como papá de William Posada, el jugador de Cacahuatique, San Miguel Norte. Decirles las gracias a Dios por también aquí los amigos por venir a apoyarme, por venir aquí a estar compartiendo un rato de alegría. O sea, increíblemente nunca pensé que estar en el Estadio Cucatlán apoyando a mi hijo que está jugando en segunda división. Darles las gracias a todas las personas también que también han apoyado a mi hijo en las redes sociales. Les doy gracias a Dios. Saluda a mi esposa. Saludes a todos, a todos mis amigos. Esta es la bendición que Dios siempre me ha dado y que Dios siempre no me deje siempre ahí estar conmigo. Bendiciones para todos. Saluda a todos los colegios. Salud 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 a todos los colegios. Aquí andamos, aquí andamos Hacia el Estadio Cucatlán A ver una gran final de C de Cacahuatique Los tiburones Los tiburones Como les digo, no perdón Venir al Estadio Cucatlán A apoyar a mi hijo Es la oportunidad que Dios me da C de 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 C Está bonito Discutar y ahí siempre Como les digo, el C de C de C de C humildemente, pero le doy una gracias también al directivo del directivo Catabatí, le damos la oportunidad a todos los jugadores de Catabatí también por la bichaca que le han dado gracias también a los representantes y a los representantes, a los representantes que es un buen resultado nunca había salido de Matepeque hasta ahora no trajo un lacito a un mariano saludos a mi hija que está pendiente del partido no están pendientes adiós un saludo ahí en mi cuento también con el primo bueno gracias también a ustedes por la amistad de la doble bueno como les digo que bueno el que no se conoce es un familiar mío el que tenemos personas que nunca habían venido de Parque gracias 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 estamos 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 de mano pucha mi corazón es puro águila vamos a ver con todo apoyar el equipo sin importar lo que llueva relampague por eso los luchadores que siempre están ganando el pan de cada día ahí están la camiseta la camiseta la camiseta la camiseta ah pero mire que esto es lo bonito acá de ahí acá de adelante, acá de adelante acá de acá de acá de acá de acá ahorita vamos a ahora las capas, ahora las capas ahora las capas no te preocupes no te preocupes es de estar dando un billo bueno bueno si compré capa no pues nos sentimos bien andar apoyando aquí al equipo porque es de la zona ahí donde vivimos nosotros verdad y ahí está el Cuscatlán y pues hemos venido aquí a apoyar el equipo y aquí anda también el hijo de del coquero salvadoreño y lastimosamente pues no va a poder jugar en la final porque lo expulsaron con el partido anterior pero aquí venimos a apoyarlo y esperemos que saquen un buen resultado el día de ahora para que luego peleen con el equipo titán la final si ganan con el equipo titán pasarán a primera división subirán a primera división tiene que ganar este partido y el otro para cerrar que saquen buen resultado el día de ahora vamos entrando ahorita al Cuscatlán hacia el Cuscatlán también darles gracias a ustedes por venir a apoyar el camino aquí andamos aquí andamos a pesar de la lluvia pero decidimos venir pues 3 días a día que ha llovido porque no había llovido mucho tiempo si hombre ya la gente pues se quejaba que no había llovido y ahora pues si está lloviendo con todo bueno y aquí tenemos llegamos llegamos con el espalto que nos llegamos hacia adentro que es lo más grande acá para dólar falco tengo falco pues no mi gente aquí vamos ya directo a a pagar la entrada hacia el Cuscatlán tenemos un clima excepcional excepcional ahorita ya vamos ya a entrar y lo han renovado con todo con todo con todo ya salir con mi música saludos el pano al estadio bueno ahorita